¿Buscas un servidor de ZAKAL en Xbox? Ven a Coalición Comuna, este es un servidor de 50 personas en el nuevo mapa de ZAKAL con configuración vanilla con ligeras ediciones. ¿Qué ediciones? Hemos reducido el botín, ha aumentado los zombies y predadores y además en este servidor solo se puede jugar en primera persona, el mapa turístico 2D está desactivado y la retícula está apagada para una experiencia más realista. Dentro del Discord podrás encontrar Killfield y Deathfit sin coordenadas, así como tableros de puntuación. Y si este tipo de servidores realistas y de supervivencia no son para ti, dentro del Discord encontrarás el cómo acceder a nuestros demás servidores. Coalición Combate, un servidor de match para que retes a tus enemigos y entrenes con tus amigos. Y Coalición Construcción, un servidor de aventura de 100 personas en Limonia. Únete a la comunidad hispana de DayZ, más grande en Xbox. ¡Gracias!